Hola, bienvenidos una vez más a otro video de Comintec, ciencia y tecnología en tu vida. El día de hoy veremos los principios básicos de trazabilidad. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Y para qué sirve nuestra vida? ¿Qué es trazabilidad? Comencemos rápidamente con ¿Qué es trazabilidad? Según la Real Academia Española, trazabilidad es la capacidad para seguir el histórico, la aplicación o la localización de un objeto. Por lo tanto, a la pregunta de qué es trazabilidad, podemos decir que es la posibilidad o capacidad para identificar un producto o un servicio desde un punto de origen hasta un punto final en un proceso de fabricación y o distribución. Sin embargo, manejamos otra definición de trazabilidad, que es la trazabilidad metrológica. Esta se define de una manera distinta a la trazabilidad que acabamos de definir. El vocabulario internacional de metrología en su tercera edición define el concepto de trazabilidad metrológica como propiedad de un resultado de medida por el cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida. Pero entonces, ¿qué es una calibración? Este tema ya lo hemos tratado en otros videos, pero si no lo recuerdas, aquí te volvemos a mencionar la definición. La calibración es una operación que, bajo condiciones especificadas, establece en una primera etapa una relación entre los valores y sus incertidumbres de medición asociadas, obtenidas a partir de los patrones de medición y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas. En una segunda etapa, utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medición a partir de una indicación. Hay cosas importantes que considerar de las calibraciones. Por ejemplo, el resultado de una calibración permite atribuir a las indicaciones las correcciones que se deben aplicar. Una calibración puede determinar otras propiedades metrológicas, tales como los efectos de magnitudes de influencia. El resultado de una calibración puede ser considerado en un documento, algunas veces llamado certificado de calibración o informe de calibración. Dejando de lado el resumen de qué es una calibración, ¿qué significa la trazabilidad metrológica? Esto significa que todas las referencias que usamos en nuestra vida, desde una regla comprada en la papelería hasta maquinaria industrial especializada, tuvo que ser comparada contra un patrón de mejor exactitud. En otras palabras, es una cadena ininterrumpida de comparaciones para asegurar que todos estemos midiendo relativamente lo mismo. Entonces, la trazabilidad metrológica, como ya lo hemos dicho varias veces en este video, se puede representar como una gran cadena. La cadena ilustra bastante bien el hecho de que todo lo que cuelga debajo de un determinado eslabón, no es trazable si dicho eslabón está roto. Cuanto más alto subamos en la cadena, menor será la incertidumbre, o dicho de otro modo, mayor será la exactitud. Entonces, imaginemos que en una cadena el eslabón más bajo representa una regla que mide de 10 en 10 centímetros. Esto quiere decir que mide 10, 20, 30, 40 centímetros. Esta a su vez fue comparada contra un patrón de mejor exactitud, es decir, supongamos una regla que mide de 5 en 5 centímetros. Quiere decir que mide 5, 10, 15, 20, etc, etc, centímetros. Esta a su vez fue comparada contra un patrón que mide de 1 en 1 centímetro, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, etc, etc, centímetros. La cual a su vez fue comparada contra un patrón de mejor exactitud, así y así y así, hasta llegar a los patrones internacionales o patrones primarios. Esto quiere decir que la cadena debe tener un origen en patrones de medición nacionales o internacionales que representen las unidades del sistema internacional. Puede pasar por patrones de laboratorios de calibración acreditados y terminar con el valor de una medición. Es importante comentarles que todo lo que les hemos mencionado en este video debe ir representado en una carta de trazabilidad. Pero, ¿qué es una carta de trazabilidad? De acuerdo con la OIML, en una carta de trazabilidad se debe encontrar o referenciar la siguiente información para cada uno de los siguientes patrones de referencia. Principio de construcción y ejecución del patrón. Incertidumbre y relación de exactitud entre un nivel y otro de la cadena. Alcance y tipo de medición. Métodos de referencia y dispositivos de transferencia, entre otros. Ahora sabemos que todo lo que usamos para medir tuvo que ser comparado en su momento contra un patrón de mejor exactitud. Esto para asegurarnos que todos medimos relativamente lo mismo. Si te gustó este video, asegúrate de darnos like, activa la campanita y déjanos tus comentarios. Nos vemos en el próximo video de Comintech, ciencia y tecnología en tu vida.